Oye, Julián, ¿qué te pasa? ¡Diria, por favor, no me toques! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás loco? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Mamá, ¿qué está pasando? ¡Yo no quería! Tu mamá es súper linda. Me encanta cómo te consiente a mí, ni me pelan en mi casa. Ventajas de ser hija única. Sí, 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 soy yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, ma? Gracias por avisar. Corrió una tragedia, hija. ¿Qué pasó? Tus tíos iban en la carretera y tuvieron un accidente. Perdieron la vida. Ay, mamá, lo siento mucho. Yo no me hablaba hace mucho tiempo con tu tía, pero... Pero yo pensé que un día nos íbamos a reconciliar. Ay. Oye, ¿y mi primo? ¿Qué va a pasar con él? De ahora en adelante, esta va a ser tu casa. Y créeme, me voy a esforzar para que tengas una vida feliz. Gracias, tía. Eres como un ángel. Más. Ay, mira, ya llegó tu prima. Hola, Susana, mucho gusto. Ay, sí, hola. Eh, mira, te presento a... Bernie. ¿Cómo estás? Tu novio. Mucho gusto. Lo he visto en todas tus fotos. Bueno, por lo que veo, ustedes ya conocen muchísimo el uno del otro. Bueno, solamente lo que cada quien postea en sus redes es si siempre hay algo más por conocer, ¿no? Exacto. Bueno, yo sé que te gusta la fotografía y pues Bernie y yo queremos ser cineastas, así que supongo que es un buen comienzo, ¿no? El mejor. Y de verdad, muchas gracias a las dos por incluirme en su vida. Donde quiera que estén mis papás, seguramente ya pueden estar felices. Susana ya nos enseñó tus fotos. Eres muy talentoso. Ojalá mis papás hubieran pensado lo mismo. Ellos no me apoyaban con mi sueño de ser fotógrafo. Decían que no iba a comer. ¿Y cómo aprendiste? Pues empecé a trabajar en una tienda de ropa, me pagué unos cursos, pero realmente me gustaría estudiar una carrera. Bueno, tú tranquilo, seguro tu nueva familia te apoya. Caíste en blandito. Oye, ¿quién es la chica que está con Bernie? Daniela, su mejor amiga. Como que se tienen mucha confianza, ¿no? Hay gente que piensa que son novios, pero no, son como muy encimositos, ¿no? ¿Y a mi prima no le molesta? No, cero. Mira, yo no te debería decir esto, pero Daniela es lesbiana. Y también te lo digo para que no te emociones, porque te puede pasar como a todos los chicos guapos que se fijan en ella. ¿Tú crees que soy guapo? Niños, vénganse, ya está el pastel. Oye, ¿ya tienes nuevo proyecto de fotos? De hecho, sí. Acaba de salir una convocatoria para una beca en la universidad. Solamente que tengo que empezar ahorita, si no, no me va a dar tiempo de inscribirme. ¿Y ya tienes una idea de lo que quieres hacer? Más o menos. Me gusta mucho fotografiar el cuerpo humano, jugar con las sombras, el erotismo, solamente que es bien difícil encontrar modelos. Bueno, yo de una vez te digo, primo, que soy la más penosa, así que no te voy a poder ayudar. Sorry. Y eso que eres la mujer más hermosa del mundo. Bueno, yo me ofrezco como modelo. Digo, si te sirve mi cuerpo. ¿De verdad? Muchísimas gracias, y solamente ya faltaría encontrar a un hombre que modele. Susana, mi amor, ya vinieron por Maite. Adiós, Maite. Mucho gusto. Bye. Oye, bro, ¿no te animas a modelar? ¿Yo? ¿Sí? No sé, nunca lo he hecho. Ay, no te hagas, eso es fotos bien cachándose a tus redes. Miren, la verdad es que yo necesito que mis modelos tengan mucha química y ustedes la tienen. Es más, como que echan chispas cuando están juntos, ¿eh? Pero porque es mi mejor amiga, bro. Ok, ya me di cuenta por qué nos estabas viendo tanto hace rato. Y tú ya, anímate. Hay que sacar chispa ante su lente. Ándale, no creo que mi prima tenga un problema. ¿O sí? Me estás engañando con mi propia hermana. El niño te vio. Llegó justo cuando la besabas. Julián me lo dijo y yo le creo. Aleida me las va a pagar, ¿me oyes? ¿Oyes? ¿Oyes? No te preocupes, mamá. Voy a hacer que mi tía pague lo que te hizo. Oye, no manches, te quedaron increíbles. Es justo lo que quería. Bueno, es que también les ayuda el cuerpazo que tienen. Oye, estaba pensando, ¿te gustaría que te hicieran las fotos cuando termine con ellos? Ay, no, ¿cómo crees? Mira, mira mis fachas. No voy ni preparada y te voy a salir más fea de lo que ya estoy. No, 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 a ver, espérame tantito. Tú eres lindísima. Solamente que tus amigos se han encargado de hacerte sentir insegura. Bueno, nunca me han dicho nada que me hiera o que me lastime. Mira, perdón que te diga esto y en este momento, pero en mi fiesta se estaban burlando de ti porque te serviste tres veces pastel. Es broma, ¿verdad? No, Paloma, estaban haciendo ruidos como de cerdo. ¿Quién es? Maite y... me da pena, pero mi prima, por favor, no le vayas a decir que te dije porque si Susana se enoja conmigo, mi tía me va a sacar de la casa y no tengo a dónde ir. No sé qué decir. Mira, solamente te digo esto porque eres una niña muy linda y no me gusta que hablen de ti a tus espaldas. Ya está listo. Gracias. No te preocupes, Julián. Gracias. Gracias a ti. Todos a sus posiciones. Apagamos celulares, por favor. Apagamos. Pero no importa, no, mejor te lo digo en esta canción. Sé que no te va a gustar, no te va a gustar, pero lo vas a escuchar. No, no, no te va a gustar, no te va a gustar, pero lo vas a escuchar. No, no, no te va a gustar, no te va a gustar, pero lo vas a escuchar. Sé que no, no te va a gustar, no te va a gustar, pero lo vas a escuchar. Mi número cambió, ya se te fue la broma, por eso yo te digo adiós. Ni una palabra más, yo voy a recordar, por eso yo te digo adiós. Acabaron muy tarde, ¿no? Algo. Es que me quedé tomándole unas fotos a Paloma para agradecerle lo del maquillaje. Ajá, sí, sí vi las historias que subió. ¿Están padres? ¿No las vi? Pues, estoy muy confundida. ¿Quieres? No, gracias. Él y Daniela se veían muy conectados y como por qué Daniela te besó en la boca. Mira, prima, te voy a decir lo que pienso. Yo no creo que Daniela sea lesbiana, más bien es bisexual. ¿Qué? ¿De qué hablas? Pues mira, que si yo fuera tú estaría más al pendiente, porque hoy las cosas se calentaron y ellos parecieron una pareja de muchos años y yo vi algo en él que no he visto contigo. No puedo creer que la gente piense que somos novios. Imagínate, bueno, eso sí, los comentarios están buenísimos y aparte subimos muchísimos seguidores con esa foto, ¿eh? Ay, perdón, mi amor, ¿cómo estás? Pues aquí, súper entretenida, viendo la foto que subió Daniela a su perfil. ¿Ya viste las tonterías que nos pone la gente? ¿Por qué subiste esa foto? Porque está muy hot y aparte nos vemos muy guapos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene que ver ni es mi novio. Y cero me gusta la idea de que la gente piense que ustedes dos andan. Susana, ya bájale. No es justo que le hables a Daniela así y además lo que hicimos fue para apoyar a tu primo con lo de la beca. Eso fue nada más que un pretexto. Se nota que se traen ganas desde hace un buen de tiempo. A ver, Susana, ¿qué te pasa? Tú no eres así, ¿quién te está metiendo tanta basura a la cabeza? Bernie, quiero que dejes de ver a Daniela. ¿Qué dices? Sí, sí, esa es la única forma en la que tú y yo podemos seguir siendo novios. ¿Sabes qué? Pues aquí la dejamos. Prefiero estar solo que seguir de novio con la tóxica que te has convertido. ¿Qué? Me ha cometido un error. Bernie era cualquier cosa por ti. Cualquier cosa menos dejar de verte, ya me quedó claro. Pero ¿sabes qué? Quédatelo. Quédatelo y disfrútalo. ¿Qué está pasando? Es que no supero que Bernie me haya puesto el cuerno con su mejor amiga, que de la nada todos mis amigos se hayan alejado y... ¿Y? Y otras cosas que prefiero no decirte porque no quiero que revivas el pasado y no es justo para ti. Eso no importa, mi amor. Dime todo lo que tengas que hablar, por favor. Ok, que gracias a mi primo entendí por qué mi mamá se tardó tantos años de no hablarse con mi tía Claudia y también por qué tú te separaste de ella. Definitivamente necesitamos hablar, pero no aquí. Te invito a un lado, vamos a otro lado, ¿te parece? ¿Qué pasó? Es... es Julián, me está pidiendo ayuda. Ayuda, ¿por qué? Quedaste en darme todo lo que te pidiera y no lo estás cumpliendo. A mí no me hables como un escuincle, malcriado. ¡Sí, soy un escuincle! ¡Y estoy enojado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué cierras la puerta? Oye, Julián, ¿qué te pasa? ¡Diga, por favor, no me toques! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás... Oye, me quedé hasta que estás loco. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Mamá, ¿qué está pasando? Yo no quería... Yo no... Yo no... No puede ser. De verdad que no puede ser. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.